Dime por qué You need to tell me what you think No puedo ver en tus ojos Cada lágrima que cae Algo me dice que tal vez no sea lo mismo Dirás que todo sigue igual Y que todo saldrá bien Si tu corazón no lo sabe ¿Cómo vas a demostrarme? Si estás dando la noción Si estás pasando un lugar de emoción, amor Estás pasando emociones Escúchame Si tú me amas, tratarás mucho más Si realmente son emociones Si realmente me amas, tienes que tratar mucho más Cuéntale, Frost Si algo anda mal Tratemos de superar No hay nada que termine este amor Oh, estos no son juegos Niña, me culparé Y si eres a mí quien engañas Mi corazón no lo cree Si estás dando la noción Si estás pasando un lugar de emoción, amor Estás pasando emociones Escúchame Y si tú me amas, tratarás mucho más Si realmente son emociones ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Suave Escucha Por favor, no digas que no te amo Sabes que me importas tú Solo sé, solo sé que te necesito, baby Te estoy amando Te estoy amando, te estoy deseando Siempre quiero que estés aquí Hablemos, hablemos Esta es la situación Yo no puedo leer tu mente Si hay algún problema Y si estás pasando un lugar de emoción, amor Oh, estás pasando emociones Escúchame Y si tú me amas, tú quieres que tracemos lo más Si realmente son emociones Todo el mundo, todo el mundo Estás pasando un lugar de emoción, amor Oh, estás pasando emociones Emociones Y si tú me amas, tratarás mucho más